Carlos Quirarte se ha destacado como uno de los conductores más populares de la televisión mexicana teniendo participaciones importantes en Venga la Alegría y Sale el Sol siendo este su último proyecto que dejó de la noche a la mañana En una entrevista para el programa de radio conducido por Fergay y Tania Rincón, La Caminera el presentador de televisión reveló que su despido se dio de forma repentina un día dijeron muchas gracias ahí nos vemos y nos dieron cuello a todos dijo Carlos Quirarte sin embargo no fue el único que se despidió de este proyecto pues eventualmente sus demás compañeros también dejaron el matutino de imagen televisión decidieron que el programa tenía que ir por otro rumbo entonces nos fuimos todos Quirarte explicó que todo se dio en los mejores términos y le agradeció a la producción que les dio un mes para preparar su salida algo que yo nunca había visto en televisión me avisaron un mes antes esto fue padre porque en la tele no pasa ya vas menos profesional pero si vas con añoranza el conductor de 38 años de edad detalló que le costó trabajo entender esta decisión por el cariño que le tenía a sal el sol son cosas que tú ni entiendes en el momento te dan mil excusas luego te dicen que la lana o que el contrato dijo Carlos Quirarte finalmente comentó que se mostró objetivo y positivo y lanzó un poderoso mensaje a las personalidades que se dedican a la conducción así son los proyectos ahora creo que los conductores que duran mucho tiempo en un proyecto son muy afortunados y que los valores porque también todo es muy cambiante la gente quiere ver gente distinta y de repente tienes que estar a la vanguardia dijo Carlos Quirarte para finalizar y de repente tienes que estar a la vanguardia